Miren amigos, ahí vamos a disfrutar los pollitos, miren vean como estamos ahí, miren, un rico pollito y aquí está un tomatito y por acá, por allá están haciendo un fresco natural los chicos, miren, por allá están, miren, un fresco natural con el hielo, miren amigos, miren vean, ya están haciendo un fresco natural, así de, 10 somos, 10 somos, que están haciendo un fresco natural, en el bosque, ¿qué de ellos quieren robar? Miren, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, como yo siempre voy a ver los pollitos, aquí, estoy viendo, a cagar arriba, vaya a ver usted, a cagar aquí, vamos a ver, madre machete, pero ahí, miren ahí, usted, no, ustedes miren ahí, Shelly, ahí mirás la fruta y el pollo Vamos, vamos Ah, que Marisol Vamos a ir ahí Marisol Vamos a ir a ver Marisol Corre Marisol, corre Cuidado Una gambulla Ahí va la karateka Hasta aquí hay un machete, mirá Aquí dejó el machete Ahí dejó el machete Davi Davi Davi, aquí estuvieron Davi Un machete dejaron aquí, sí Vengan a ver Mira Yo digo que aquí abajo de ese bambú se esconde Sí ¿Vas a ir a bella de tona? Sí Sí Sí, porque nosotros no nos estamos Allá están Escuche, paso Allá están Allá Sí Es la vieja Pitbull Ah, qué pitbull Mirá, ahí Aquí Aquí están escondidos Hay que dejar en el hombre Creo que huevaron la caca Sí Ya no la sacaré ¿Dónde cagaste? No, es que yo no puedo evitar Pero me viene para acá Sí Está difícil Como él comió bastante a San Diego Huevaron la caca Eso es lo malo Sí, de verdad Y el chuli ya no pudo cagar Ya no Ya no Sí Mira Cascabillos, miren Ay, es cascabillo Lo que pasa es que hay bastante monte Muchachos, yo escucho algo Pero qué vergüenza Cerquita la caca Pero salieron corriendo ¿O qué? Sí Es que Y a veces se queda solita la marisol Sí Paja O hay veces que se queda salita de la casa Sí, porque nosotros a veces no nos estamos Ahí viene la marisol No hay nada Ven, mira el machete Aquí lo dejaron Ven Si yo escuché yo Que gritó la gallina No será que llevaron la gallina No se robaron Marisol, anda a contar tus pollos si están cabal ¿Dónde hay el chuli? Ahí viene A ver si no se llevaron el gallo el chuli ¿Por qué no solo silbacio? ¡Chuble! No se llevan tu gallo ¡Chuble! No se llevan tu gallo No, no llevan tu gallo ¿Pero? Ahí está ¿Por qué tiene gallo el chuli? Ajá, el chuli Sí Yo también tengo gallina Y vos tenés gallo Mira ¿Para dónde iba la clave de carne? Rico Esa te postre tú ¿Quién se diga? O Chuble hubieras gritado rápido ¿Sí? Sí O tan siquiera se le dio calladito Solo a silbar Porque los hubieras no se encontraba Si no traía la escopola Hubiera traído la escopola No hubiera tirado No grito Hubiera dicho ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Sí? Sí No creo que podría gritar ¿Por qué tal cargaba la escopola? La escopola ¿Pistola? Esa cosa La pistola Este para nada Esto va ¿Por qué tan mejor esto? Escucha Se robaron mi traste Sí Así dijo Ya no dejes mi traste ya Porque si no se la van a robar Sus trastes Chúble 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 Él le agarró miedo Le agarró Como te digo Le agarraron la caca Porque Te le das uno tres ahí Chúble No lo crees Él le agarró la caca Dijo yo Se quedó nervioso El chúble le agarró la escopola Él la va a mi pata Yo que todavía no veo la caca ¿Quién está viendo el pollo en la piel? Chúble Allá le había dicho a la Chely Que miraba el pollo Mi vida es de un golpe Mi vida es de un golpe El chúble El chúble estripando su caca Está ahí Él se lo aguanta ya Seguro le espantaron la caca Sí Seguro no aguantó Por eso Él estaba así Como dando bien Sí 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 Ese día Se puso aguado Sí Cuando uno mira algo así Como que ladrones Se pone débil El cuervo Así como el chúble Mira se puso débil A veces da miedo No, no se acuerdan Pero te acuerdas Que cuando se llevaron Un montón de cosas Ah, sí Se llevaron ofrendes Se llevaron hasta Mi ciclo Que ni cadena Hasta su papel de baño La marisol Toda mi chamarra Toda la chamarra Toda la chamarra Cremas Todo ¿Todo? ¿Sí? ¿Hasta casi que se llevaron a la cama? Todo ¿Cómo no llevaron los colchones? ¿Y hasta ahí? Sí, porque mi cama mía Hasta afuera estaba bien Toda la chamarra a llevar Sí Mi cama mía hasta afuera estaba bien Es que hay veces Que aquí vigilan ¿Ven? Ah, sí Y los trastes de su mamá también Fue un día Donde vinieron La tona a grabar Y dice que dijeron Que mi mamá guardó Su traste ¿Qué traste debían llevado ya? Ya la habían llevado De día De día De día De medio día Ni modo que cuando dejas tendrían Tu calzón también se lo llevan Sí, porque como aquí se esconden Por la montaña que hay Desde aquel lado Miren para allá Y dice que no está tan oscuro Aquí está claro Ya antes estábamos Miren 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 Están estripando su caja Miren Miren Aquí se esconden Para que solo Sí Solo andan vigilando Sí Sí Hay muchas veces Queda la casa Subb. Sí Sábia que en veces Queda la casa Sub. Sí, ese día ¿Por qué? Nati ¿Tu pohito? ¿Le vas a llevar tu pohito? No, ahorita no te voy a dejar La casa sola No, pues Como ahorita está creciendo El río Aprovechan a la gente Esta debilidad Pagan el agua otra vez aquí Una vez vean tu puchaina ¿Y hoy nadie comió el agua? ¿Nadie limpió por el sucio? ¿O que sigue ahí? Vaya tío ¿O no será que vos hiciste por mentira que te caerá para que te limpiaras el culo con el agua? ¡Mira! ¡Ven! ¡Qué puchis cabochule! ¡Qué puchis cabochule! ¡Le dejaron sin fuerza! ¿No será que vino aquí y le dieron con la puchaina digo yo? ¡Ay no! ¡Ese sí se asustó! ¡Ese sí se asustó! ¡Ese sí se asustó! ¡Sí es cierto! Hay que protegerlo bien Hay que protegerlo bien Hay que contar las gallinas Hay que tener cuidado ¿Verdad? ¿Verdad?